¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf Tremadera. Hoy quería hacer vídeo sobre el juego de banca. Quería ir dándoos un poco más de información sobre el porqué de ciertas cosas de la colocación y en el último vídeo hablábamos un poco de hacia dónde queremos intentar colocarnos sobre todo dadas las condiciones que veríamos por ejemplo que vemos en la tele esa noción de estar relativamente lejos de la bola, manos bajas, cara del palo bastante abierta bola quizás debajo del ojo izquierdo y esa sensación de pies bien separados con las puntas abiertas y eso es hacia dónde vamos. A veces las condiciones no nos dejan situarnos de esta manera y tenemos que matizar un poco quizás juntando un poco los pies, acercándonos un poco y flexionando un poco más la rodilla izquierda para conseguir un ángulo de ataque un poco más vertical para poder darle en el centro de la cara. Entonces, en la tele, cuando vemos a los profesionales, ¿por qué vemos a los profesionales situados de esta manera? Porque, y una de las razones, igual que hemos comentado cuando he hecho los vídeos sobre el juego corto que, como todos los golpes de golf, hay una mezcla, hay una combinación de alimentos y los alimentos se tienen que hasta cierto punto neutralizar hay ciertas cosas que hacemos en la colocación que nos permiten ejecutar el golpe de una manera u otra entonces, lo que veríamos con el, igual que los, en el juego corto para sobre todo las bolas más altas ves al juego profesional, pues bastante adelantado respecto a la bola precisamente para poder alinear la cabeza del palo con las manos sin, sin entrar en la rena excesivamente a la derecha si yo me colocara más a la derecha y intentara alinear la cabeza del palo con las manos a través de la bola, pues tendería a tocar la rena excesivamente a la derecha entonces, esa combinación no funciona entonces, el juego profesional se sitúa se sitúa a la izquierda más bien respecto a la bola que verás así, muchos con las rodillas Matt Kutcher, Zach Johnson Ricky Fowler, Charlie Wee, de los mejores están ahí, delante de la bola precisamente para poder soltar la cabeza del palo con más ganas como muchas veces digo los alumnos la sensación de que la cabeza del palo pase por delante de las manos a través del momento de impacto porque así, así que, que conseguimos conseguimos pues más grados en la cara del palo la bola va más alta al tener más grados en la cara del palo tengo que tener más velocidad también en la cabeza del palo para conseguir recorrer los metros entonces así, con más grados tengo más velocidad tengo más efecto, tengo más altura entonces, consigo parar la bola antes entonces, esa combinación, esa mezcla de elementos y verás, a muchos jugadores muchos jugadores pues en esta colocación con el cuerpo bastante a la izquierda respecto a la bola precisamente para que, para que puedan puedan soltar la mano derecha soltar la mano derecha e intentar alinear la cabeza del palo con las manos a través del momento de impacto y así, tienen más grados en la cara del palo más altura, más efecto y la bola, tienen más control sobre la bola entonces, quería explicar un poquito el porqué de esto igual que hemos visto con la en el juego corto, ¿vale? nos situamos más bien a la izquierda de la bola elementos verticales para poder soltar la cabeza del palo para jugar un poco más con el bounce igual que aquí estamos intentando aprovechar aprovechar el diseño del palo para poder sacar menos arena más control sobre la distancia y la altura de la bola espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos sobre el banca y matizando un poco más muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y hasta pronto adiós ¡Gracias!